Bienvenidos a DR Cosmetics in Touch. A quien no saben, más de 25 millones de personas están haciendo cirugía plásticas y estéticas en el mundo. Hoy tenemos el placer de platicar con el Dr. Luis Cabral y vamos a enfocarnos en la lipoescultura. Buenos días, estamos aquí con tan presentada hermosa dama de DR Cosmetics, una persona a la cual admiro mucho por su trabajo en cuanto a la cirugía plástica en República Dominicana. Me siento más que honrado de que me hayan invitado a esta entrevista. Luis, ¿qué opinas de tantas personas que se están haciendo hoy en día lipoescultura? Es algo que obviamente sabemos que muchas personas, las mujeres en sí, pero también los hombres. ¿Qué opinas? Que llegamos y decimos, queremos una lipoescultura. ¿Todo el mundo califica por una lipoescultura o no? Mira, cada día ha ido aumentando más lo que es la demanda para verse, sentirse bien. No solamente en la parte femenina, sino en la hoja que ha tenido la cirugía plástica en los hombres. Todo el mundo quiere sentirse cómodo con su cuerpo en el espejo, en la casa, con la familia y ha aumentado exageradamente, por así decirlo. No solamente la liposucción en los hombres y la marcación abdominal, sino hay otras cirugías como es la de la ginecomastia, que ha sido muy desenlazada en los hombres últimamente y muy buscada y podemos hablar más cómodamente después de esta especialidad. Yo como paciente llego a tu oficina, te digo, me quiero hacer una lipoescultura. Ahora, ¿qué necesito tener? ¿Qué BMI necesito tener para yo calificar debajo de tu equipo? Sí, mira, por lo menos en mi oficina tienes que tener un BMI en 35 y cumplir con todos los requisitos de las evaluaciones previas. Llámese cardiología, aunque tenga la edad que tenga, llámese neumología y una serie de análisis que tienen que estar en los estándares normales para usted, para calificar para una cirugía de cualquier tipo, ya de maíz de liposucción y una cirugía lectiva, en este caso. Para yo poder calificar para una lipoescultura, ¿qué BMI en sí? Comentaste 35, es lo máximo que aceptas. El cual quiero tomar unos segundos para comentarle que me da mucha alegría y me siento bien que ya estamos poniendo reglas, los estándares de qué es un BMI, que hasta cuándo lo aceptamos. Sabemos que hace unos años atrás aceptaban hasta 38, que era algo loco, algo ilógico por la seguridad de las pacientes. Y hoy en día hemos visto más control y eso me hace sentir bien. Sí, mira, en cuanto a lo que es la seguridad, que es lo que primero tenemos que brindar al paciente. Se han subido los estándares de prevención, se ha trabajado en lo que es la buena selección de la paciente para que el trabajo y sobre todo cuidar la salud, que es lo más importante. No solamente que sea una cirugía plástica, reconstructiva, sino que sea rigurosamente en lo que necesite la paciente. Muchas veces teníamos los casos de que venían las pacientes, yo quiero hacerme esto, esto y esto, pero no todos ni todas califican para dicho procedimiento. Entonces es buena la orientación y gracias a ti y a tu compañía también, estoy más que orgulloso también que me le han informado a todas mis pacientes lo que necesitan en realidad, el procedimiento que llevan y un trato personalizado para que se sientan cómodas, porque a veces no es la falta de información, sino es ni el desconocimiento, sino es dar en el enfoque de lo que se necesita. Correcto. Y me alegra mucho que lo puedas mencionar, porque al final del día lo que importa aquí es su seguridad y que todos estemos bien y que ya regresemos bien a nuestras casas, ¿no? Bueno, entonces ya, llego a tu oficina, me hago mis analíticas, me hago una liposcultura, cuéntame después, ¿qué sucede? ¿Cómo yo voy a mantener esas curvas que de pronto me vas a destacar? Sí, mira, es una buena pregunta esa. A veces las pacientes entienden que se operaron y se fueron de alta y ya. No, no es así. O sea, yo les explico a mis pacientes y cuando voy a darle alta personalmente, le digo, mira, mi 60% ya yo lo realicé gracias a Dios y está todo bien. Ahora el 40% te toca a ti. ¿Y en qué va ese 40%? Ese 40% va en cuidarse, hidratarse, buena alimentación, mantener su faja, un sinnúmero de cosas como son los masajes que son importantes en aquellas pacientes, la cámara hiperbárica que ha venido a regenerar muchas de las cosas que anteriormente nosotros desconocíamos, por así decirlo. Y no ha ayudado mucho en cuanto a esas liposucciones que se pierde un poquito más de grasa en los mismos glúteos, en el BDL también, a formar una buena cicatrización interna. Y es importante también recordarle a las pacientes, seguir las recomendaciones de su médico. ¿Por qué? Porque a veces no se dejan guiar, se dejan guiar, es la palabra, y no dejan que su médico le da una instrucción de medicamentos, anestésicos, antibióticos, y eso es porque pasó por un proceso quirúrgico, el cual hay que darle todo eso al pie de la letra. No te puedes volar o saltar porque se llama tratamiento. Entonces el abandono de esto influye en repercusiones. Entonces yo me gusta siempre ver mis propias pacientes, ver darle el seguimiento. Para eso yo, para que se sientan cómodas, indagar si están dando ese seguimiento pertinente. ¿Sabes qué? Quiero tocar un poquito el tema de tener un servicio personalizado con los pacientes. Porque nos llegan muchísimas quejas de pacientes que dicen, bueno, yo llegué, pero el doctor ni siquiera lo he visto. Y lo veo unos minutos antes de operarme. O sea, tocarse es un tema ahí delicado, un tema que en lo particular siempre he dicho, si su doctor no tiene el tiempo para poder verla o verlo, tiene que cuestionarse si de verdad vale la pena operarse con ese doctor porque realmente estamos aquí, usted pone su vida en riesgo. Usted se está acostando por horas debajo de anestesia. Eso es importante que me gusta que puedas mencionar el tema personalizado y que tomes el tiempo de poder ver tus pacientes antes de hacerse una cirugía plástica. Sí, mira, debemos de recordar que es un equipo completo. Es un equipo completo que arduamente trabaja día a día para brindar la mejor calidad. Pero ese equipo, la cabeza es el médico. Y tenemos que dar tanto desde el momento que conocemos la paciente, en la entrevista o la consulta, y todos los días que ella no necesiten. Yo trato de dar lo mejor de mí porque es mi filosofía de vida, ayudar. O sea, yo estudié medicina, no pensé que iba a ser cirujano plástico, con el hecho de querer ayudar. Me gusta ayudar y todo el mundo me conoce así, gracias a Dios. Y estamos aquí para brindar una sonrisa cada día. ¿Qué tipo de liposculpturas técnicas utilizas? Bueno, mira, existen diferentes técnicas de la liposucción. Están desde la liposucción convencional, que es simplemente con la cánula, que todos ya conocemos. Pero con la modernidad han venido una serie de aparatología, que han venido a ayudar a lo que es el proceso de liposucción. Lo que es el base, que debes de conocerlo, porque se ha vendido mucho. Claro, claro. Es uno de los más estándares de calidad actualmente, lo realizamos. Contamos también con el J-Plasma, el microaire, que son técnicas que van a estar en dependencia de lo que necesite la paciente. Y estamos aquí para servir. Para eso puedo recordar que no todo el mundo califica, ¿no? Sí, claro. La convencional es la que hoy en día todavía yo puedo decir que son las que más llegan, pero llegan muchas preguntas de J-Plasma y Bacer. Porque las pacientes todas quieren que esa piel se le quede pegadita de cierta manera, pero no todas califican. Dime un poquito más para que puedan calificar realmente. ¿Qué es para poder calificar? Bueno, mira, las pacientes cuando son de liposucción secundaria, a esa paciente le podemos brindar lo que es tanto el J-Plasma como es el Bacer, que hace menos retracción para no crear esa flacidez. Llámese por la fibrosis anterior de la liposucción. Correcto. Y sabemos que una cirugía secundaria o terciaria con una liposucción convencional, pues tenemos algunas recomendaciones que tenemos que decirle a la paciente para que ella sepa. Hay muchas pacientes que piensan que porque utilizan el Bacer o J-Plasma, le van a eliminar, si hacen la liposucultura, si es la segunda vez, le va a eliminar la fibrosis que pudieron quedar de la primera, que entiendo por mi conocimiento que mejora, pero no la eliminan al completo, completamente. Sí, mira, cabe destacar, y es bueno que hayas mencionado esa parte, es importante explicarle, explicarle el conocimiento de las cosas, porque no estamos aquí para vender algo que no podemos hacerlo. No es una varita mágica. Y a mí me cataloga eso mucho en mi trabajo. Yo soy sincero, preciso y digo lo que puedo hacer. No me extralimito a brindar más de lo que no puedo hacer. Esa es mi metodología y mi filosofía y me ha funcionado gracias a Dios hasta ahora. No, está hermosa. Está bien de que puedas identificar y decir las cosas como son, porque al final del día tenemos nuestra responsabilidad de saber con quién nos estamos operando. Sí. Bueno, voy a tocar un tema que hoy quiero regresar al tema de las cámaras hiperbáricas. Las cámaras hiperbáricas, nos hemos educado con el tiempo la importancia de ellas para nuestra recuperación. Sí. Ahora mismo en tu mundo, ¿qué pides? ¿Pides una antes de cirugía, dos después de cirugía? ¿Qué recomiendas? ¿La estás requiriendo o la estás simplemente sugiriendo? Mira, las dos pueden ser. Hay pacientes que necesitan obligatoriamente, tú me entiendes, una sección, por lo menos una sección pre quirúrgica, porque esto va a ayudar al procedimiento que yo realice. Pero cuando sean pacientes secundarias o terciarias, yo recomiendo hasta tres sesiones. Cabe destacar y mencionar que en todo el mundo eso está ya predispuesto, pero sí, yo a mí me gusta y me ha funcionado. Me ha funcionado. Bueno, yo honestamente estoy muy orgullosa del equipo de Diarcos Melo de doctores que tenemos, porque sí ponen un énfasis en su recuperación, sí se enfocan en que tengan sus cámaras hiperbáricas. Y hasta los recomiendan, aunque la paciente no quiere decir que tenga que tener una lesión, simplemente los recomiendan para su recuperación en sí. Y es importante que todos los días vamos creciendo y vamos buscando las técnicas más adecuadas para que se vayan bien y seguran a sus casas. Mencionaste cómo estamos filtrando las pacientes y quiero completar acá con que la importancia de que de verdad digamos las cosas como son. De que usted cuando llene ese formulario de salud, si tiene una condición médica, realmente lo diga. No tratemos de pensar solamente en lo físico, sino también en lo emocional antes de someterse a una cirugía plástica, porque es tan importante estar cómodas con nosotras mismas físicamente, pero también estar cómodas mentalmente. Y poder decirle a un doctor, yo sufro, tengo esta condición, es tan importante porque puede evitar muchísimos, muchísimos problemas después que están operadas. O que, sabes, tenemos la experiencia de que suceden las cosas porque las cirugías, los problemas pueden venir con la anestesia, pueden venir con la cirugía. Pero hay tantas pacientes que tratan de no decir todo por miedo a que el doctor no pueda operarlas a ella. Y quiero hacer el énfasis de la importancia de su seguridad, pero su seguridad viene con una responsabilidad suya de decir y poder desglosar al doctor realmente lo que sucede en su vida. Bueno, chicas y chicos, así que gracias por estar con The Diar Cosmetic Touch y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!